Bienvenidos a la Clínica Rodríguez y Especialistas. Somos una empresa privada que trabaja por el bienestar de la salud pública a través de la gestión de servicios de salud, el talento humano y la responsabilidad en la bioseguridad, orientados en la calidad y al mejoramiento continuo. Misión, satisfacer en forma integral las necesidades de cuidado de la salud de la comunidad, mediante el servicio seguro, humanizado y diferenciado para lograr su bienestar y mejorar su calidad de vida. Visión, ser la clínica líder en la región a nivel nacional, reconocida por brindar la mejor atención en calidad y excelencia, satisfaciendo así las necesidades de nuestros pacientes, ofreciendo un trato cercano y familiar. Contamos con tecnología de punta y personal capacitado ante las necesidades y expectativas de nuestros pacientes y sus familiares. Nuestro equipo de especialistas, con gran vocación de servicio, brindan la mejor atención médica de la región San Martín y, sobre todo, al alcance de todos. Nuestra moderna infraestructura está creada para brindar servicios como clínica, dando ambientes integrados, amplios, silenciosos y privados, procesos orientados en la seguridad del paciente. Los ambientes de Rodríguez y especialistas están distribuidos en un moderno edificio, dentro del cual existe un microclima que protege a nuestros pacientes de radiación UV, temperatura, luminosidad, ruido e infecciones intrahospitalarias. Ofrecemos 27 especialidades en salud, como neurocirugía, anestesiología, cardiología, cirugía, dermatología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, infectología, inmunología, medicina interna, medicina general, nefrología, neumología, neurología, nutrición, odontología, oftalmología, oncología, otorrinolaringología, patología clínica, pediatría, psiquiatría, psicología, radiología, traumatología y urología. Dentro de los servicios que ofrecemos podemos mencionar servicio de emergencia, diagnósticos por imagen, laboratorio, banco de sangre, farmacia, unidad de vigilancia intensiva, moderno centro quirúrgico, servicio de hospitalización, ascensor panorámico, ambulancia implementada con equipos modernos para un traslado seguro de nuestros pacientes. Gracias por confiar en la clínica Rodríguez y especialistas. Tus especialistas a tu alcance. Encuéntranos en Pasaje Brasil 262 entre Girón Lima, cuadra 15 y 16.